Tomamos conocimiento de un proyecto presentado por los directivos de OCEA. Nosotros llevamos la inquietud y la realidad que vivimos todos los días, la necesidad de nuestros compañeros, tanto activos como pasivos, de tener el acceso a lo que es servicios, prestaciones y medicación por parte de la obra social y hoy por ahí tienen una situación bastante complicada y es como gremio de actividad lo que más nos preocupa. En la cuestión de fondo vemos que cíclicamente, y si analizamos un poco la historia, venimos cada cuatro o cada seis años modificando leyes, presentando proyectos, dejando de la conducción de los organismos de seguridad social a los trabajadores por fuera, tomando decisiones que son incorrectas, que en su momento se plantean como la solución definitiva a todos los problemas y después nos encontramos en un cuello de botella como este. En un principio fue por deudas, ahora por déficit. El planteo de incremento de aportes a los titulares, ya sean activos o pasivos, desde este sindicato lo rechazamos plenamente, como así también cualquier otra posibilidad de modificar algún impuesto provincial para trasladar el déficit de la obra social a todos los pobladores de la provincia. Nosotros creemos que el sistema tiene no solamente un déficit financiero, sino de gestión y del cuidado de la cosa pública, y necesitamos justamente resolver esas situaciones para poder después abastecerlo de los recursos necesarios para brindar, vuelvo a decir, servicios, prestaciones y todo lo que necesita el habilidad en tiempo y forma. Gracias. 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 Gracias.